En medio de la pan de la mañana llegarán algunas caras largas, otras de conformidad Algunas cuestan atención, otras piden explicación, otras viven tomando el pelo y solo espera la hora de salida Amigos en los buenos y en los malos días, para el fútbol, las clases y la algarapía No existe un combo más que nace en esta vida Me rompo la cabeza